Lola y Elmo van a salir a jugar al parque, ¿quieres venir con nosotros? Sí, 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 sí. Elmo, Lola, Pancho y Abelardo vinieron a Colombia a descubrir el increíble mundo de la tecnología. ¡Guau, está genial! ¡Qué increíble es internet que podemos ver a nuestros amigos así no estén cerca! Ellos son los protagonistas de Plaza Sésamo, Monstruos en Red, una coproducción de Ministerio TIC, Canal 13 y Sesame World Show, que se hizo realidad en el año 2012 y en dos años se han realizado cuatro comerciales y 26 capítulos. Oye, Pancho, ¿se puede contar cualquier cosa? Sí, estoy tomando un curso por internet porque en el internet puedes hacer muchísimas cosas. El éxito de la serie, cuya temática central es el aprovechamiento y uso seguro de las nuevas tecnologías, motivó a los premios internacionales Emmy Kips a nominar esta producción hecha con talento colombiano en la categoría Mejor Programa Preescolar. En Monstruos en Red es para aprender cómo los niños deben utilizar la red y no meterse en cosas que no deben en la internet porque les puede pasar algo grave. Por primera vez, una producción nacional para niños compite por este premio con países como Noruega, Reino Unido y Corea. Ahora, solo resta esperar hasta febrero del año 2015 cuando se conozcan los ganadores. Lola les manda saludos y nos vemos pronto.